Hola a todos, mi nombre es Diana Villamarín y quiero compartir con ustedes el poema La Mujer y la Casa de José Lezama Lima. Hervías la leche y seguías las aromosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios. Cada minucia, un sacramento como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que te intinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas, llueve interminablemente sobre la colección de matas, enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros. Febrero 1976 Febrero 1976 ¡Gracias!